... Imponentes Catrinas, coloridos altares y vistosas tumbas fueron parte de la celebración adelantada del Día de Muertos a la que se unieron diferentes escuelas de educación básica en Coahuila. Una de ellas fue la primaria Ford 141 que dedicó su ofrenda a Eloy de Guaysavedra, empresario saltillense que fue cofundador de este plantel ubicado en la colonia El Salvador. Nuestra escuela antes era en casas, cuando inició la colonia estaba en los patios, en las cocheras de padres de familia y el ingeniero al enterarse, al ser perteneciente también al Club Rotarios de aquí de Saltillo, hace una aportación importante para que se pueda realizar el edificio de nuestra escuela. Esta labor exactamente de difundir, de inculcar a los niños este amor a esta tradición, lo platicábamos ahorita en la mañana los maestros con nuestros grupos, es importante que ellos conozcan el valor, conozcan la historia, conozcan y se apropien de ella. Para que ellos vengan aquí al altar, para que lo vean, que ya se murió, que vengan aquí. En el Colegio Nicolás Bravo, los alumnos de secundaria y preparatoria participaron en un proyecto donde además de difundir los elementos de los tradicionales altares, los estudiantes se vistieron como personajes de la historia y cultura popular para describir parte de sus vidas. También montaron un panteón viviente, en el que padres de familia y alumnos pusieron a prueba su creatividad para diseñar tumbas en memoria de actores, científicos y santos de la Iglesia Católica. Es un trabajo colaborativo que se llama Del Cementerio a la Tradición Mexicana, que tiene el propósito de promover nuestra cultura, principalmente el Día de Muertos, pero también de que no se quede olvidado en las nuevas generaciones. Se invitaron aproximadamente seis escuelas, entre primarias y secundarias, del sector público en su mayoría. Nos hemos preparado desde hace como un mes y todos hemos colaborado, desde la elaboración del tapete de acerril, el altar de muertos, las tumbas. En las oficinas centrales de la Secretaría de Educación, esta celebración mexicana tampoco pasó desapercibida, pues maestros y trabajadores administrativos de los diferentes niveles elaboraron altares de muertos y realizaron un concurso de calaveritas literarias. Estas actividades culturales en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria se adelantaron al 2 de noviembre, debido a que jueves y viernes eran inhábiles para el sector educativo. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.